La decimocuarta edición de la carrera caminata 12 de enero honró nuevamente a la ciudad de Bayam en ocasión de conmemorarse el 155 aniversario de la quema del histórico territorio. Para este primer momento se convocaron a infantes, adultos mayores e integrantes de la Cliffing, la ANSI y la ANSOC. La maratón tuvo lugar en el centro urbano bayamés y en ella participaron más de 600 corredores. Directivos gubernamentales y del INDER en la capital Granmen se entregaron lauros a los ganadores del certamen. En el día se realizaron acciones similares en diversos combinados deportivos de la ciudad y para el cierre del homenaje tendrá lugar un maratón competitivo de 12 kilómetros. Jesús Evio, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.